gente, acá andamos mi gente por Oxnard, California tuve un descansito ahorita y dije no, me voy a ir a caminar al muelle y la neta me la estoy pasando bien a todo dar mi gente así que les mando un saludazo para cada uno de ustedes su compa El Travieso desde Puerto Buename, Oxnard, California mi gente me la estoy pasando de lujo, la neta que si y sobre todo que es un dominguito familiar fuimos al suami hace rato, después vinimos a trabajar un rato ahorita ya estamos acá y pues ahorita voy a ir para Tauzonox voy a ir a traer más mercancía porque ya se me está acabando la fruta, ahorita en realidad pues voy a ir para allá en rotito por allá nos vemos con toda la gente que va a andar por allá por el mall de Tauzonox por allá va a andar El Travieso, así que mi gente pues un saludazo, cuídense mucho, Dios me los bendiga acá andamos, miren nada más que panorama, miren nada más esto es realmente espectacular, miren las aves ahí todo ese rollo, miren, miren, miren cuántas aves eh el show de las aves ahorita en este momento, miren siguen pasando, siguen pasando, siguen pasando mira, siguen pasando y siguen pasando ay caray, casi me pica una mi gente no hombre, qué chulada este es realmente espectacular mi gente pero miren así la situación el día de acá desde Oxnard, California, pues nos estamos pasando al puro millonazo, que la neta feliz de la vida, de ser feliz de tener vida, de tener familia, de estar bien con Dios sobre todo, mucha salud mi gente, muchas gracias, su compra El Travieso, arre